¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con un tiempo de sin pernas, ¿no? Me notáis diferente porque la cámara no es la mía. Entonces, se ve diferente. Por eso lo veis así, tan padre. Porque es una lente diferente, entonces me veis como con la cara más... Así, porque la lente es un rollo distinto. Chicos, estoy hablando con el fantasma. Que lo sepáis, ¿vale? Porque para ayudarme, en esta época mala, he creado un alter ego. ¿Vale? Tipo Tyler Durden, algo así. Como club de la lucha. Entonces hablo con mi alter ego. Y en realidad no me muteo. Es que hablo, pero no se me escucha porque mi mente crea esas fantasías. ¿Qué os gustaría que jugase con mi alter ego? Porque antes estuve hablando con mi alter ego. De decirle, oye, me gustaría jugar a algo. ¿Estás abriendo portales multidimensionales sin avisar ni invitarnos? No, no, invitados estáis. Lo que pasa es que tenéis que aprender a abrir portales interdimensionales como el... Doctor Strange. No sabes lo feliz que me hace verte mejor. Eres mi ídolo y siempre lo serás. No importa lo que pase. Sentí que un montón, precioso. Efectivamente, cuando está uno feliz es totalmente diferente. Me sentía miserable anteriormente. Y ahora me siento muy contento. Me siento muy feliz. Me gustaría decir que es por mí mismo. Pero es por la compañía. De mi alter ego. Por supuesto. Tengo muchas ganas de hacer cosas, chicos. Y sobre todo, lo más importante de todo es que siento que he solucionado lo que más problemas mentales me daba. Y ya tengo las cosas mucho más clares. Chicos, que no es Lizzy, es mi alter ego. Mirad la mano de mi alter ego. Nunca he estado más sano en la cabeza. Desde que he descubierto a mi alter ego. Sabía que lo único que necesitaba para ser feliz era hacer jabón. Pastillas de jabón con glicerina. Para luego añadirle el óxido nitroso. Y ponerlo en todos los edificios bancarios. La chica. Mañana tengo ganas de hacer cositas, chicos. Mañana tengo ganas de hacer cositas. Y alguna cosa más, ¿no? Iba a poner a mi alter ego a jugar al juego de la PS2 de Destroy All Humans. ¿Os acordáis? Que era un alien que matabas a todos los humanos y les ponías sondas anales. Este tipo de cosas. Está divertido, la verdad. Es de los juegos que más jugué cuando era adolescente barra niño. No sé si cerraría. Es un poquito tarde, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, ¿no? Es mi alter ego. Es mi alter ego que también es la razón de... Mi felicidad. Muy cringe, ¿no? Muy cringe. Ya está. Suficiente dosis de cringe por hoy. Y nada más, chicos. No falláis mañana, ¿vale? Que haremos cosas divertidas mañana. Y haremos cosas con mi alter ego. Que aún no sabéis quién es. Os sorprenderá. Tal vez. ¡Gracias!